este se informa condiciones del tiempo para el día de hoy 28 de julio de 2021 tenemos la zona convergencia entre tropical sobre el país interactuando con un sistema de baja presión que se ubica al norte de golfo de mosquitos también tenemos onda tropical número 22 que se ubica en el occidente de colombia ya ingresando hacia nuestro país espera que el transcurso del día o en la tarde ingrese hacia nuestro país en horas de la mañana hemos tenido algunas lluvias principalmente hacia comarca nube bugle algunas zonas de comarca gunayala y colón también hemos tenido algunas lluvias dispersas acá en el golfo de chiriquí igualmente vamos hemos tenido algunas lluvias el resto del país se mantiene parcial nublado a poca nubosidad se espera que eso predominen durante la mañana ya para horas de la tarde se espera que algunas tormentas se ingrese hacia región metropolitana igual hacia parte central y occidental en la vertiente del caribe se espera que las lluvias sea de poca duración o lluvias aisladas también van a estar presente para horas de la noche se espera que las lluvias se mantenga en gran parte del caribe algunas tormentas hacia bocas del toro y costa arriba de colón en la región en la vertiente del pacífico algunas lluvias van a estar presente principalmente en la zona marino costera y el golfo de panamá parte oriental igual el resto del país espera parcial nublados a nublados sin tiempos significativos las temperaturas máximas en la vertiente del caribe se espera que alcance los 31 grados centígrados las mínimas 23 grados centígrados en la región en la vertiente del pacífico en la región central y occidental va a alcanzar los 32 a 33 grados centígrados hacia parte oriental y metropolitana va a alcanzar los 31 de 32 a 31 grados centígrados es igual las mínimas 23 a 24 grados centígrados en la cordillera central las máximas va a alcanzar las 24 grados centígrados y la mínima 22 grados centígrados condiciones marítimas vamos a tener condiciones favorables en ambas vertientes oleajes menor de un metros de altura en el caribe en la vertiente del pacífico menor de 1.5 metros de altura principalmente hacia pacífico occidental y central en la región metropolitana menor de un metro de altura vientos esperamos hacia parte occidental viento oeste noroeste menor de 25 kilómetros por hora hacia parte central y oriental bien va a predominar viento de norte débil menor de 20 kilómetros por hora en la vertiente del pacífico hacia parte occidental esperamos que en horas de la tarde o noche entre viento del sur pero va a predominar va a ser menor de 25 kilómetros por hora en la región metropolitana igual va a predominar viento de norte menor de 25 kilómetros por hora la radiación ultravioleta en la vertiente del pacífico se espera índice de 8 a 10 y que eso viene siendo muy alto y hacia parte de la región del caribe hacia parte oriental se espera que alcance extremo el resto de la vertiente del caribe moderado y alto estas son las condiciones esperadas para el día de hoy saludos